La brisa del mar aparece a la piel, las olas nos llaman Hay que solfear, la música no se envuelve Un reggaetón caliente, bailando pegadito La noche se hace crecer, el sol brillante nos ilumina Un regano en nuestras venas se combina La alegría contagiosa, la fiesta sin fin En el ritmo caliente, dejémonos llevar hasta el amanecer Un reggaetón caliente, bailando pegadito